Hola que tal, los saluda Dux, activa el estraigo Dead Space, la campaña, vamos a ver como nos va No se olviden presionar me gusta para mas videos de Dead Space 3 Vamos a ver, este juego lo compre el mismo 5 de febrero y me dieron la edición limitada No se, y te dan este bonus, te dan este trajes y armas Así que si compran la edición limitada, te va a venir ese regalo, no? Así que vamos a ver Está instalando trofeos, ok Buscando partidas guardadas, pero claro, guardé las del demo No se porque busca partidas Ok, ninguna Ah, es chévere que lo del demo se queda ahí, no? Pero no, no se va a quedar, así que bueno Ok, empecemos Ya A ver, se frició el play Espero que no Señor gato Encima del play A ver Ahorita, ahorita carga, porque la música está sonando bien Ahorita va a cargar Ahí está Conectarse ahora a los servidores Ok, acepto todos los términos Bye Oh, puedo Canjear código Bueno, me salto Este es el juego nuevo No necesito dinero, nada Extractora planetaria desbloqueada Gracias por jugar Despeed 2 Como agradecimiento se ha depositado La cortadora de plasma Extractora Oh, chévere Aparte me han puesto Perfecto Ok, como ven acá hay dos tipos de campaña El solitario y el cooperativo Así que vamos a usar El solitario Muy bien, empecemos Todo comenzó hace 300 años Con el descubrimiento de la efigie negra Un artefacto alienígena Hallado en la Tierra Bajo el Golfo de México Parecía prometer energía ilimitada Hasta que empezó a causar Demencia, locura Y formas de vida abyectas Tras la muerte Conocidas como necromorfos Los detalles del desastre De la efigie negra original Se encubrieron con conspiraciones Pero no sin que antes Surgiese una religión En nombre de uno de sus investigadores Michael Allman Lo cuestionable de su muerte Lo convirtió en un mártir Y así nació La uniología Una organización secreta Que ha seguido prosperando hasta hoy Y que cree que las efigies son divinas Y su plan para nosotros Es la gloriosa unidad de mente Cuerpo Y espíritu Mucho después del desastre De la efigie negra La humanidad Se vio al borde De la extinción Por la escasez de recursos Desesperada Quiso hacer una réplica De la efigie negra Para intentar aprovecharse De su ilimitada energía Los registros de esta época Son poco claros Pero ahora sabemos que la réplica Tuvo éxito Y un precio muy alto Las copias de la efigie Se ocultaron en lugares secretos Por todo el universo Donde por nuestro bien Debían haber permanecido Pero 200 años más tarde Durante una operación minera ilegal En AEG-7 La nave de extracción planetaria USG Ishimura Descubrió una de las copias olvidadas Una efigie roja Y con ella se inició Una nueva oleada de infecciones Un superviviente clave De aquel incidente Fue el ingeniero Isaac Clarke Aquella efigie le habló Y le tocó un don Un esquema mental De la propia efigie El gobierno de la tierra Capturó y torturó a Isaac Hasta extraerle los secretos De la efigie El programa volvió A ponerse en marcha Y se creó una nueva efigie En el populoso eje del titán Pero pronto Se produjo el desastre Isaac logró escapar Pero por los pelos Y no quedó más que polvo Como en AEG-7 Desde ese día La crisis de las efigies No ha hecho más que empeorar A Isaac Clarke Con su mente tocada por la efigie Y consumido por el conocimiento De cómo crearlas o destruirlas Permanece oculto Decidido a alejarse de las efigies Y de los estragos que han provocado Pero hay una esperanza Un desértico planeta helado Donde hace 200 años De alguna forma Lograron detener a las efigies Una pista del pasado Que podría salvar nuestro futuro Bien, eso fue el intro Muy bien Explicando todo Desde el principio Hasta ahora, ¿no? Ahora decimos como ¿Por qué fueron a ese planeta congelado, no? Muy bien A ver qué nos espera Eso me gusta Todo en español Muy bien ¡Sí! Visceral Games No me decepciones Visceral Games, eh Has hecho un buen trabajo Con el número 1 y el número 2 Esperemos que Ese también Nos asuste Death Space 3 ¡Oh! Alfa 9 Aquí Whisky 250 Alfa 9 Aquí Whisky 250 Serrano, ¿me recibe? Serrano Tim, gracias a Dios ¿Lo has encontrado? ¿Encontrarlo? Doctor Ni siquiera Sé bien que buscamos No, es que la referencia Que te he enviado No puedo decirte más Venga aquí pronto ¿Me oyes? Tienes que llegar allí Por favor, está perdido ¡Mierda! Muy bien, ya me puedo mover Ok Sí, vale la pena Aventarse el demo Ok, ahora casi ya puedo Buscar cosas En el demo No vale la pena Trato de buscar cosas Porque era un demo Pero acá sí Vamos a ver Cómo se espera más adelante Maletín Puedes hacerlo Él cuenta contigo Eres un soldado, ¿no? Bien Ni siquiera llevo el arma cargada Oh, maravilloso Sí, señor gato Sí, ahorita vamos a jugar Espérese Oh, no Doctor Doctor, lo he encontrado Bien ¿Puedes entrar? Está todo sellado Echa un vistazo Habrá algún modo A ver Munición Por fin A ver Vamos a Volper acá A ver Vamos a A ver Vamos a Volper acá A ver Ok Me dice romperse rojo Pero a ver Se va a acabar Bueno Uy, mierda A las piernas Como en uno Y dos Y te piso Doctor Estoy dentro Bien Busca un cilindro Como de medio metro de largo ¿Lo ves? Es que me asusta No estoy pensando ni por detrás Por delante Oye Bien Lento Lo bueno Tengo un dinero Todo guardado Así que estoy seguro Que se habrá guardado Más adelante A ver Vamos a buscar por acá Cositas Cajas O algo ¿No? Una calapira Y una cara Ay Falta que este ¿De acaso? Lo tengo Doctor ¿Eh? Uh, está buena Esta parte Hola Doctor Estoy en un acantilado Pero tengo Lo que sea esto El homie Es la llave Para salvarlo todo Reunámonos en el chilo Y no pares por nadie Pero estoy con todo Aguanta, aguanta, aguanta No, no Ahí, ahí, ahí Bien, bien Su madre No sé cómo esquiva Pero estoy esquivando bien No sé cómo esquiva Pero estoy esquivando bien No sé cómo esquiva No veo nada Ok, acá puedo disparar Ok Ok, vamos a meter acá Iron Man Anoto Buenos y jóvenes soldados, todos ellos. General Mahad, señor. Y el doctor Serrano. El doctor Serrano, el eterno optimista. Me dijo que debía llevar esto a la ciudad, que aún podíamos detenerlo, señor. Aún hay tiempo... Perdimos el control. Y ahora, por amor a la tierra y las colonias soberanas, debemos hacer lo correcto. ¿Ya? Amas el plan de esta tierra. A tu madre. A tu padre. Sí, 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 señor. Muy bien. Me alegra oír eso. ¡Uuuh! ¡Qué puto! ¡Está el craft! ¡Qué puto! Un extraño en tierra extraña. Hermanos y hermanas, la era del hombre se encarga. ¡Colonia Lunar! ¡Oh! ¡Perfecto, eh! Mensaje 34. Isaac, sé que estás ahí. Vamos a coger el teléfono. Vale. Mira, solo quería decir... ...sigo con mi vida. Lo necesito. Tú, cuídate. Tú, cuídate. Vale. La puerta, ¿eh? Yo como idiota apuntando cosas. ¿Eres Isaac Clown? ¡Suéltame, joder! ¡Responde! Es él. ¿Quién eres, Solis? Levántalo. Vamos. No tengo mucho tiempo, así que seré breve. Tengo entendido que eres una especie de experto en efigies. ¡Creaste una! Yo no hice una mierda. Vuestro gobierno me obligó. Y destruiste dos, y por eso estamos aquí. Tenemos un trabajo para ti. No. ¡No! He acabado con eso. Buscaos a otro para vuestra misión suicida. Lo hicimos. Y antes de perder el contacto con ella, dijo que te buscásemos. ¿Telly? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? Los uniólogos están en la esplanada interior. ¡Imposible ponernos! ¿Ahí están? ¡Se nos acaba el tiempo! Estás sola ante el peligro y no puedo ayudarla si tú no me ayudas a mí. Vale. ¡Vale! ¡Venga, vamos! Muy bien. Ajá. Ok. Capítulo 1. Un drog despertar. Vamos a dejar esto hasta aquí. Así que me despido. Fitduxa. La de favorito para más. Y obviamente nos veremos. Hasta la próxima, gamers. Saludos. Y... Chau.